Bueno, bueno, bueno Buenos días ¿Quién tiene una habitación para él solito? Y una cama para él solo Que ha dormido en la cama Todas las noches y en el suelo En la gloria Está usted caballero En la gloria Buenos días chicos No me digáis que los perros No viven bien Este perro vive en la gloria Directamente y ahora que mi hermana Se ha ido unos días de vacaciones Ha dicho cama y habitación Para mí La señora se ha ido a por aventura con unas amigas Viene el miércoles al día que termine de grabar Este vlog esta ya de vuelta O sea mañana, se fue ayer, viene mañana Pero me dijeron De ir y yo dije mira Por una parte me lo planteé porque sé que tiene una parte De piscina pero dije Es que a lo mejor me voy una y venimos dos Entonces mejor me lo ahorro Me quedo tranquilica en casa y así también Adelanto porque esta es la última semana que quiero Adelantar lo que son los vídeos de beauty Y ya la semana que viene pues que sean los vlogs Pero mucho más relajado porque es al final Llevaros en mi día a día y llevaros conmigo Pero bueno esta semana quiero como intentar Terminar de dejar todo listo De beauty entre julio y agosto Y además Que seguro que lo habéis visto ya Porque este vídeo cuando lo explique Si lo habéis tenido que ver ya Los coloretes Tenemos nuevo lanzamiento de Lilac Os subí el vídeo esta semana Y esta semana además Se han lanzado ya los coloretes Así que espero de verdad que os gusten Porque llevamos casi un año Trabajando en la fórmula Trabajando en los tonos Y de verdad que tenía muchísimas ganas De tener coloretes en crema en la marca Ya sabéis que en estos últimos tiempos He empezado a amar mucho las fórmulas en crema Lo que es en colorete Y tenía muchas ganas de poder tener Como mi propio colorete dentro de la marca Así que me hacía muchísima ilusión El poder crearlo Y sobre todo ya el poder lanzarlo Además si habéis visto el vídeo de presentación Os prometo que en cada cosita Hay como un detalle de cada persona del equipo Y me gusta porque entre todos Hemos sido capaces de lanzar algo súper chulo Y tengo ahí además los coloretes Que ya por fin Por fin Los puedo enseñar Así que de momento La semana Va bastante bien Obviamente cuando suba este vídeo Todavía no se ha publicado El vídeo de los coloretes Pero ya lo he grabado Así que por eso pues también Tenía muchas ganas también De poder compartirlo Y que más os tengo que decir Aparte de que hoy toca grabación Ah sí Que aparte de las uñas Quiero intentar hacer ya hoy La maleta del hospital O sea ya 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 Porque es que Sí Ya me voy poniendo muy al límite Las uñas han llegado al límite Pues la maleta también He estado preguntando a algunas amigas Para ver qué es lo que necesito llevar Y lo que no Para tampoco sobrecargar demasiado Y ya con eso pues por lo menos Una cosita menos de la lista Yo voy tachando cosas Me quedan el resto De cuna, coche y esas cositas Pero bueno Vamos a ir adelantando Poquito a poco Y mañana tengo un día Todo el día fuera de casa Que hacer bastantes cosas Así que también los llevaré conmigo Pero vamos poquito a poco Así que vamos a empezar a desayunar Bajamos al enano Y nos ponemos a grabar Ven Corta ahí al fondo No a la maleta no Al fondo Eso Que la cosa es que yo haga la maleta Que la Que no ha querido hacerla antes soy yo Pero tú no me puedes impedir el proceso Pues tú no me puedes impedir El proceso Alguien está juguetón Y no me va a dejar hacer la maleta Que me tienes que dejar Que yo soy la que estoy retrasándolo Pero tú no me puedes retrasar más A dormir A dormir Venga ya Tira Para atrás Fue Fue Bueno Después de 37 semanas de embarazo Llegó el momento de preparar la maleta Bien Esta creo que la enseñé La pasada o la anterior No me acuerdo mucho Pero es de Walking Mom Y esta me gusta mucho Porque es un poquito así como De estas waterproof Que se nota con un poquito de plastiquito Y tenemos En la parte de arriba Para poder poner documentación O lo que sea Y luego la verdad Que es bastante amplio Y voy a utilizar Una para las dos Voy a llevar también De Walking Mom Este para los papeles ¿Vale? Por lo que me vayan dando De cartillas y todo eso El poder tenerlo Aquí guardadito Y así esté más protegido Este además Es del mismo diseño Que El bolso que he puesto En el carro Que por cierto Si no habéis visto El vlog de la semana pasada Se enseñé El canito De la niña Ya por fin El que he cogido Vamos a ver ahora Lo que vamos metiendo Tengo por aquí Que me viene muy bien Haber tenido Otras amigas Que han dado a luz de poco Porque Me han pasado Lo que le han sobrado De bragas desechables Que me las habéis recomendado Muchas Sobre todo Para el momento hospital Porque los primeros días Eso es algo Que no te cuenta nadie Te cuentan lo bonito Pero que vas a sangrar Como un coxino No te lo dice mucha gente ¿A dónde vas? Ay A la almohadita Si es que no vive mal niña el tío Ay Este es el momento No sé cuántas meter Si meter muchas O no Si cuatro serán muchas No serán muchas No tengo ni idea De este Cuántas braquitas metemos Hijo Voy a revisar La lista que me han dado Para el hecho de las compresas Pone necesario Bolsa de aseo Chanclas Zapatillas Ropa interior Y ropa para salir del hospital Recomendable Cacao Botella de agua Y sujetador Bastante bien Y lo que da el hospital público Es el camisón Las compresas Ropa de bebé Pañales y esponjas Así que como ellos dan compresas Creo que no me voy a llevar ninguna compresa Y las voy a pedir ahí Y lo único que me voy a llevar yo Son las bragas desechables Por si acaso Y estas las voy a dejar Aquí para poder Tenerlas en casa Cuando me haga falta Por mi parte La bolsa de aseo La tengo fuera Porque esa me faltaría meter Lo último que sea En ese momento De cepillo de dientes O el aparato También para la noche O sea que esa no la puedo meter Ahora mismo Pero la tengo ya preparada O sea que va bastante bien Zapatillas Chanclas Como es verano Creo que con chanclas Es más que suficiente Son unas chanclas Hijo Solamente unas chanclas Nada más Nada más Quieto que vengo eh Muy bien Te has quedado quieta Así se hace No 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 ¿Dónde vas? No no en la almohada No En la almohada No señor Ay A ver mira ahí A ver chanclas Metidas Que además luego me llevaré Les lo más seguro Las que lleve puestas En ese momento O sea que esas me valen Para entrar y salir del hospital Ropa interior Tengo que cambiar Tengo que cambiar Unas bragas que cogí el otro día En primas De algodón Altas Que me recomendaron Porque por si acaso Es cesárea o no es cesárea Dicen que es mucho más cómodo Entonces esas Las tengo que cambiar mañana Cuando vaya a primas Porque las cogí demasiado grandes Cuando las cambie Las lavaré y las meteré Y ropa para salir del hospital Lo más seguro me lleve El mono Yo alucino con este perro Lo más seguro me lleve El mono negro Pero no lo voy a meter todavía Porque lo voy a seguir utilizando En esta semana O sea que No lo veo necesario El meterte a la ropa del hospital Si me va a hacer falta En estos días Pero Sé que tengo que meter el mono Estoy por dejar un post-it encima De las cosas que me faltan Creo que voy a ir a por Un post-it Y así me apunto Lo que me falta por meter El día del parto No te muevas Que estás en la gloria Dame un sitio Que voy Dame un sitio Reinón Pesito Te voy a meter también a ti La maleta A ver Necesitamos el neceser Más el aparato De los dientes Y también necesitamos Las bragas de primal Y el peto Como ropa De salir del hospital Así por lo menos Me viene mejor la guía Y a ver También como recomendación Coleteros, cacao Botella de agua Y sujetador El coletero y el cacao Lo tengo en el neceser La botella de agua Me la llevaré el día ese Y el sujetador Lo voy a meter Voy a meter Tres Y así tengo La de salida del hospital Y los dos de estar Dentro del hospital Y yo creo que con eso Y unos calcetines Porque se me van a alar los pies Me conozco Y tú te estás robando Voy a meter un par de calcetines Por si acaso Y así Por lo menos Sé que si tengo frío Me puedo tapar Me faltaría la bata Pero no he encontrado Ninguna bata así Sencillita De algodón Las que he mirado La verdad es que no he encontrado Mucho Y bueno Eso es lo que necesitamos Nosotros Ahora para el bebé Se supone que en el hospital Me dan pañales Esponja La ropa Y la compresa Y el camisón Pero por favor Dejadme que os enseñe La cara de este nano Es que se está sobando Es que como puedes estar Tan así Señor 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 Si está usted la gloria Bueno Voy a coger De bodies Mejor dicho Voy a llevar un par de muselinas Que esto me puede venir bien Al igual que también Unos cuantos Pañitos de estos Que son como toallitas Por si acaso Para los primeros días De alimentar Pues que también tenga yo Las muselinas Así que esto me lo voy a meter También en la maleta Y voy a ver Bodies 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 Tengo Pijamita Que es más o menos Vamos a decir Completito Aunque tienen las piernas libres Y creo que de este Me voy a meter uno Aunque sea Y luego tengo por aquí Uno de los pijamas Completitos Que son compi y todo Porque como me han dicho Que los primeros días La temperatura Es más baja Que sí Que sé que es en julio Agosto Pero incluso la matrona Me ha dicho Oye pues si te puedes Llevar algo un poquito Más tapadito Para la nena Mucho mejor Y luego voy a meter Unos cuantos Bodies De los Blanquitos sencillitos De estos así Que me van a venir Bastante bien Y voy a meter Por si acaso Me encanta esa palabra Ahora mismo Es que son tan monos Que es que me quiero Llevar toda la ropa Voy a meter este Que es un pelín Más grandecito ¿Vale? Por si acaso Y en caso De que sea más grande Pues utilizo los de allí O le digo a mi madre O a alguien Que me traiga Algún body más Al hospital Y así por lo menos Pues llevo poquito O sea Cuatro prendas Tres bodies Cinco prendas Tres bodies Y dos pijamas Y ahora El tema de los guantes Siempre es una parte Contradictoria Porque hay gente Que dice que sí El guantes y el gorro Y los calcetines Y gente que dice que no Así que yo voy a meterme Uno de cada Y allí ya vemos Que pasa A ver que a quien me toca Si me dice que se lo puedo poner O que no se los puedo poner O lo que sea Si es igual de fiel La que la madre Le van a hacer falta calcetines ¿Qué más llevamos? De este ¿Qué más llevo? Importante Saber ¿Qué más llevo? También Voy a meter El paquete de toallitas Aunque allí te dan las esponjas Y sé que no hacen falta Las toallitas Pero oye Me la voy a meter Por si acaso Y ya si no La meto Que también tengo que preparar La bolsa del carro Que se lo tengo preparada Y me voy a meter Cuatro pañalitos De LiliDoo La talla número uno De LiliDoo por cierto Tengo un enlace Que me han dado Que si entráis en ese enlace Os van a regalar Una caja de bienvenida Creo que eran Diez pañales Y quince de toallitas pequeñas Una cosa así Os lo voy a dejar en la descripción Porque es totalmente gratis O sea que está bastante bien Por si queréis probar Los pañales de LiliDoo Sois madres O vais a ser madres En este tiempo Pues oye Pañales gratis Nunca se dice que no Y aparte estos Todavía no los he probado Pero la gente me habla Muy bien de ellos Y luego por último Creo que de cremas Voy a meter Esta hidratante De Mustela Y luego también De Mustela La de pañalito Vale que son pequeñitas Y así con estas Yo creo que me pueden venir bien Para los primeros días Y ya está Porque allí sé que te dan La toallita y todo Para limpiarle Pero bueno Por también aprovechar Y poder hidratarle Es que te pones a pensarlo Y dices Que me llevo Me agobio solamente De pensarlo De me va a faltar algo Pero es que ahí Se suelen dar de todo No haría falta nada Pero al final Siempre los por si acaso Nos petan la maleta Y alguien está muy preocupado Se le ve preocupado A este animal Pero muy preocupado ¿A que sí? Claro que sí Ay No, 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 no Ponte ahí Ponte ahí Ponte ahí Ponte ahí Ponte ahí Que nada Vas a tener una hermanita Sí De verdad Ay madre Que va a tener una hermanita Y todo Me va a dar algo Algunos me habéis dicho Eso sí Me habéis comentado Lo de cómo voy a hacer La introducción De la peque con Dexter Dexter la verdad Es que si soy sincera Pasa de los niños Le encantan los carros Las cunas y todo Pero veo un niño Y es como Hasta luego Eso sí Cuando son ya mayorcitos Le gusta más Porque sabe que puede jugar Con ellos Pero sí que el veterinario Me ha dicho Cómo hacer la introducción De traerle primero La muselina Por eso también Pues me voy a llevar Un par de muselinas Y traerle la muselina O el primer body Que le ponga A la peque Para que lo pueda También olfatear Tanto él como Audrey Y luego el día Que venga a casa Entrar yo primero Jugar un ratito con él Y ya luego Meter a la peque Así que ahí también Para que vea Que los mimos No le van a faltar Y que no haya Ningún tipo de problema Pero no me preocupa Porque este perro No es un O sea por favor Este perro no es agresivo Para nada Es mimosón Pero no es agresivo Así que Vamos a ello A ver Tengo por aquí Las toallitas Voy a poner en el lateral De la bolsa Ahora luego os enseño Cómo ha quedado Voy a poner los pañales Y los petes Los voy a dejar Arriba a afuera Porque esos también Los tengo que esterilizar Cuando suba el esterilizador Luego Tengo por aquí Este neceser Muy mono Y creo que aquí Voy a meter La crema Y también He dejado Aquí La otra cremita Y así Puedo llevar ahí Las dos cremas Y meteré aquí Los petes En ese momento Para poder llevarlo todo Un poquito más Protegido De ropa Tengo las bolsitas De plástico Que me habéis dicho Que me tira la ropa Como dividida En bolsitas de plástico No lo veo mala idea Entonces voy a meter En las pequeñas Las dos muselinas Que me voy a llevar Que por cierto Creo que tengo que coger Alguna muselina más Porque me da a mí Que me voy a quedar Sin ella rápido Así que creo que voy a coger Alguna más mañana Cuando vaya al primar Me ha hecho gracia Porque en el último vídeo Cuando os comenté Lo de la ropa Que había gente Que me lo había dicho Hubo gente Que piensa lo mismo que yo Que no veía Demasiada ropa En la cómoda Y yo también Me quedé así Un poco como Digo yo creo que Me faltan cosas De ropa Pero ha habido gente Que dice No te has pasado Y otros como que Te has quedado corta De todas formas Yo creo que Mañana en el primar Alguna muselina más Voy a coger Y ya con eso Voy yo un poquito Más tranquilita Ah me hará falta Baberos Puede ser Puede ser Si veis que me falta algo O algo que vosotros Meteríais O que habéis metido Y os hacía falta Comentármelo Si veis que hay algo En especial Que dices Leti esto te falta Decírmelo por favor Pues yo creo que Con esto lo tenemos Nada 37 semanas después De este tenemos Bolsa de hospital Ya puedo estar Más tranquila A ver Que os voy a enseñar Como ha quedado La maleta De la peque Y de la mami Si consigo sentarme En la cama Claro Si es que Es lo más cómodo Sabes Es lo más cómodo Ponerte ahí Si es que Tienes que estar Incómodo Muchacho Así que esta es la maleta De Walking Mom Como os dije De este patrón Tenéis toda la línea Por completo Que si queréis Os la dejo linkeada Porque la verdad Que está bastante guay Me gusta mucho Y ahí dentro He metido Lo que es la cartilla Para la documentación De la peque Y tengo que meter Que también me han dicho Mis últimos resultados De ecografías Analíticas Y todo Así que todo eso Cuando lo tenga La semana que viene Lo meteré ahí Y aquí tenemos La maletita Que es la que voy a dejar Preparadita Para llevar al hospital Tengo los tetes Por aquí He cogido El de noche De Dr. Brown Vale Que también Tiene buena tetina Chiquitito He cogido este de Nuc Porque mis amigas Dicen que es buenísimo Y que al niño le encanta Así que el de Nuc Y por aquí tengo El de Soavinex Con otro Sí Son cuatro chupetes No sé cuál le va a gustar Así que cuatro chupetes Y este luego Lo engancharé al carro Porque es el que voy a llevar Enganchadito ahí en el carro Que me va a venir bien Por aquí tengo La parte mami Tengo mis chanclas Para poder estar por el hospital Y poder ducharme Tengo los calcetines de noche Porque yo soy muy friolera Y duermo siempre Con calcetines todo el año Y tengo por ahí de fondo Las braguitas de usar y tirar Al igual que los sujetadores También llevo por aquí varios Y ya lo único Que me quedaría Sería el neceser Y la ropa de salida Del hospital Y por aquí tenemos La parte de la peque He metido al final Baberos Y las bandanas estas También he metido aquí Las muselinas Que tengo tres Que una de ellas pues O muselina o body Será lo que traiga A casa para el peque Por aquí he metido Cuatro bodies También tengo El gorrito Como os he dicho Con las toallitas estas De Kiabi También con los guantecitos Y los calcetines Por aquí he metido Los dos pijamitas Y luego tengo Una muselina grande Que esta es para poder Taparla Y luego también Pues este que es el arrullito Para poder taparla Y luego por último Tengo aquí El neceser Que os digo Simplemente lleva Los dos productos De la crema del culete Y la crema hidratante Y aquí quiero meter Los chupetes Cuando estén esterilizados Un paquete de toallitas De Lili Dú Y aquí he metido Simplemente cuatro pañalitos De Lili Dú Y ya está No he metido nada más Yo creo que dentro De lo que cabe Llevo unos cuantos Por si acaso Que todos sabemos Que al final Siempre petamos maletas Con por si acasos Pero yo creo Que va bastante bien Una cosita más Quitada de la lista Ya tenemos la maletita Y ya solamente Falta rellenar Con las últimas cositas Pero ya la tendríamos Madre mía Ahora como quien dice Puede venir en cualquier momento Por favor Dame un tiempo más Un par de semanitas Que termine de hacer cosas Y que ya venga Voy a ver si dejo aquí Al vive la vida Disfrutando de su siesta Y aquí la señora Se va a ir a editar El vídeo que ha grabado hoy Y así puedo ir adelantando cositas Y ya si eso Me pongo también a editar este vlog Y así podemos ir Adelantando contenido ¿Vale cariño? Nos vemos mañana ¿Qué tiene ahí? ¿Qué es eso? Este ¿Te encuentras bien? Le ha dado un parraquillo Un parraquillo que sí Se ha quedado un poco Uy Madre mía Qué mal se encuentra Buenos días 8 menos 10 de la mañana Y volvemos de nuevo Al centro de salud Aunque se nota que es verano Porque hoy hay 6, 7, 8, 9 10 personas solamente Y la otra vez que vine Por lo menos había 20 personas Aquí haciendo cola Pero hoy volvemos Porque tengo que entregar La muestra de orina Que no sé si lo dije Y si no lo vuelvo a repetir Me la perdieron La última vez que vine Menos mal que la de sangre llegó Pero la de orina no Entonces me la perdieron Y nada Hoy me toca repetir Vamos a ver Si no tarda mucho en abrir Se lo doy Y me voy a casa Porque el edad no se me ha quedado Con una cara de Hola ¿Te vas? No me has dado de comer No me has bajado a la calle ¿Tú qué te crees? Y me miraba ahí Con una carita de pena Y yo Si te pudiera llevar Centro de salud Te llevaba Y luego te sacaba aquí Y digo Pero es que no puedo Así que ahí lo he dejado Al pobre en casa Sí que os quiero decir Del fisio Que algunas me estáis diciendo De lo de los pies hinchados Que lo comenté con el médico La matrona y todo Ya lo comenté con ella Y en mi caso La tensión La verdad que por suerte La he tenido muy bien Todo el embarazo Tengo además un tensiómetro En casa Y me suelo medir la tensión Todos los días Y estoy siempre Con una tensión de 10-5 O sea que la verdad Que bastante bien Entonces Por suerte en mi caso No ha sido la tensión Sino que es el calor Directamente Porque ahora estos días Que está siendo más fresquito Y que estoy notando Que los pies No se me están hinchando tanto Como se me empezó a hinchar Cuando vino el calor Así que en mi caso Por suerte No es parte peligrosa Sino que es simplemente Por el tema del calor Y con la máquina Que estoy haciendo ahí En el fisio Y las tiras Que esas se ponen Te las tiene que poner Un profesional Un fisioterapeuta Porque tiene que saber Cómo pegar las tiras Creo que se dicen Como efecto pulpo Creo que le llaman Me parece Pero bueno Tiene que saberlo un fisio Porque eso lo que hace Es levantar la piel Para que drene Y así evitar Esos acúmulos de líquido Que es lo que yo me notaba En el pie derecho Cuando no llevaba la tira Me notaba que el pie derecho Tenía como si fuera Una burbuja de líquido Y en cambio Desde que llevo las tiras Si que estoy notando Que ahí no tengo nada De burbuja Pero porque al final Al levantar la piel Ayuda a que drene muchísimo mejor Pero en mi caso He sido por el calor Que está haciendo ahora mismo Y ahí se me están hinchando Pero estos días Se ha notado mucho Y nada Como hoy tengo fisio Pues ayer me las quité Para poder ducharme tranquilamente Y no por partes Como hago ahora Y tengo los pies Bastante bien O sea los tobillos Los he recuperado Que antes no tenía tobillos Y hay alguien Que también tiene hambre Y me está dando Unos patadoncios Estupendos Así que nada Empezamos bien el día Bueno, bueno, bueno Que pensabas Que te había abandonado Nunca, eso nunca Eso nunca Venga para adentro Vamos Vamos para adentro Vamos para adentro Que ya no te abandono Que tenía que ir A dar una muestrecita Y era muy temprano De verdad Ya estamos ¿Has visto? Si os falté a ver Donde estoy Eh, un bebé Que te va A jugar contigo Mucho Y bueno Ya estamos En el Ikea Y con mi querida mamá Que por cierto Mamá Outfit del día Mira que mona va mi madre Mira que mona va mi madre Me está haciendo pasar Los decaís Anda tira Va monísima La pretty woman Como ella dice Cuando la he visto con cuñas Digo Llevas cuño mamá Y dice Si, si Digo yo con chancla Porque no me puedo poner Ningún zapato cerrado Alí que mona El perrito Hola baby Hola Me encanta lo de los perros En las tiendas Por fin Pero bueno Hemos venido al Ikea Porque tengo que coger Un par de cosas de organización Y ya que venimos Pues siempre haces la vuelta Y el paseo Ikea Que te recorres todo ¿No? Y te llevas más cosas De las que necesitas Ahí estamos También Y bueno Hemos cambiado de centro comercial Estamos ahora en el Plenilunio Y acabamos de comer En el Vips Que la vez siempre Que voy con mi madre Lo bueno es que compartimos Mi madre va mirando Para otro lado Y al final me la choco Es que lo de la barriga Hola, ¿qué tal? Escucha Déjame que me has echado Un cromo Ay, por Dios Espera, espera Espera Dios mío Bueno, yo creo que está vale ¿No? Sí, yo creo que sí Bueno, llegamos a la sección infantil Hemos perdido a mi madre Hasta luego Ya estamos liados Vamos a ver Ay, por favor Ay, por favor ¿A la quién? ¿A quién hemos perdido? A la madre también Hemos perdido a ti, ¿no? Sí, también a la madre Es que son preciosos Todo lo que hay Bueno, necesito muselinas Que es a lo que vengo Muse muselinas Voy a coger de momento esta Sí, voy a ver si encuentro más Sí A ver si vemos Quería coger alguno más Pero de tres, seis meses Pero de 68 Pero no veo Está todo un poquito esquirmado en ese tamaño Lo que me estoy dando cuenta Es que la gente roba muchos bodys O sea, están todas las bolsas con Faltan bodys Ya no directamente abrir Por si quieres ver la talla No, faltan bodys Acabo de llegar a casa Y voy a aprovechar Antes de organizar todo A enseñaros lo que he cogido Tanto en el Ikea Como también en el Primark En el Ikea He cogido otra de estas cestitas Que es la misma que he usado Para poder tener los productos ahí en el carro Porque yo creo que arriba O la parte de abajo Me va a venir bastante bien Si no, alguna función Le voy a sacar en un momento Pero me gusta mucho He ido a varios tamaños Pero el pequeñito me viene bien Para poder organizar Lo que son las cremas Y todo eso También he cogido cuatro vasos de cristal Porque me hacían falta Así que he aprovechado Para reponer Y luego Como el colchón Que he comprado ahora Es de 1.20 No hay manera de encontrar sábanas O sea, he encontrado Unas en Amazon Que más o menos Pero no encuentro sábanas de 1.20 Directamente de 1.15 Pasa a 1.35 Como es un tamaño especial Me está costando la vida Y las sábanas que encuentro Son demasiado ásperas Y estas las que yo tengo Son tan suavecitas Que al final Sigo utilizando las mías de 1.35 Que me valdrían El problema es que Claro, no se ajustan tanto Y se mueven muchísimo Así que Lo que he hecho es comprar Fundas para poder Proteger el edredón Para que no se manche Y he aprovechado Porque como el edredón Que tengo ahora mismo Es de una cama grande Pues he comprado fundas grandes Así que al final He cogido este modelo Que es un color así Marroncito nude Que me mola mucho más Para lo que es El rollo de la habitación Y luego Las moradicas Que estas siempre pegan Con todo O sea, el morado Nunca podemos decir que no Yo no sé muy bien por qué Pero yo en Estados Unidos Los dos edredones Que me compré El diseño viene ya Impreso en el edredón Y aquí en España No encuentro Y si sabéis de dónde comprar Edredones que ya tengan Ese diseño impreso Lo que es en la tela Del edredón La cosida Decídmelo ¿Vale? Porque yo lo único que encuentro Es la funda del edredón Y ahí me gusta mucho Tener la sábana Separada de lo que es el edredón Pero como no encuentro Pues al final Voy a tener que hacerme amiga De las fundas Y ya está Y a lo mejor Una vez que vuelva a Estados Unidos Me compraré uno Y lo envaso al vacío Y me lo traigo para España Porque no sé Es curioso que allí Los dos que tengo son así Pero aquí en España Es que no los encuentro Y bueno de ahí Como os he dicho Nos hemos ido al plenilunio Y hemos pasado por el primar Que tenía que hacer algunos cambios He cogido Draguitas de algodón Que os comenté Que para la bolsa del hospital Me habían recomendado Que estas venían muy bien Son altitas Y son bastante suavecitas He cogido al final la talla M Y bueno aquí solamente tengo cuatro Porque yo creo que los primeros días Voy a estar con estas de usar y tirar Y después pues a lo mejor con estas Y si puedo volver a las mías Bien Y si no pues oye Tampoco están mal Y la pérdida creo que son Cuatro euros con cincuenta No es mucha Luego también he cogido Otro pack de muselinas Que viene con tres Porque me he dado cuenta De que como a mi madre Le he dejado un par de muselinas En su casa Quiero dejar una en el carro Al final me he dado cuenta De que no tenía muchas muselinas Que yo creo que es lo que más Voy a ir usando Porque al final A la mínima que se vaya ensuciando Habita Comida Lo que sea Tengo que echarla a lavar Y coger otra Así que he cogido otro pack de muselinas Y nada Estas han sido cinco euros Primark Baby Y poco más Las rositas Tampoco había muchísima variedad En el Primark del Plenilunio Normal suele haber mucha más Pero no había mucha variedad En esta ocasión La batita Que me faltaba una bata Porque no había encontrado todavía Una a un precio Que no fuera desorbitado Y que fuera suavecita Así que al final Así que al final Me he cogido esta En la talla S Bastante comodita Para poder llevarla En el hospital Y por cierto En la bolsa del hospital Me faltó Meter los cargadores Del móvil Sí Así que ayer me acordé Y he metido los dos cargadores Tanto el del iPad Como también el del móvil Que tienen un cable bastante largo Para poder meterlo Y tenerlo ya listo Ahí en la bolsa del hospital Así que una cosita menos Pero se me había pasado Y luego por último Al final Le he cogido Dos packs de bodys ¿Vale? Porque los bodys que tengo Lo que son pequeñitos Creo que son como 4 o 5 Y lo que más tengo Son bodys un poquito más grandes Entonces he decidido Coger este pack de 3 En tirantes Que no tenía ninguno De 62 centímetros 0-3 meses Sencillito Porque tampoco Como os digo No había mucha variedad Pero bueno He pensado que de tirantes Agosto, veranito Pues oye Si tiene que ir más fresquita Pues el tirante Siempre va a ser muchísimo mejor Que la manga más cortita Aunque sea Y luego Este me ha parecido súper mono Y este también es de 0-3 Son pequeñitos Pero yo creo que para El peso que me están diciendo Que viene Yo creo que va a venir Bastante bien el tamañito Y me han molado mucho Los diseños que tenían Estos bodys Aquí con el Con el verde El verde de How lovely are you Luego también tenemos uno Que es como si fuera un beige Este de florecitas Muy bonito Así que esto ahora Aprovecharé Que tengo un par de cosillas Más que tengo que lavar Voy a verificar Que sea la talla 0-3 sí Porque me ha dicho la chica Bueno, le he dicho Digo, están la mayoría abiertos Digo, hay algunos que faltan Me dice Ya, ya, ya Suele pasar Digo, vale Digo, solamente te informo Digo, que este está abierto Lo digo por si no me vale Lo tengo que devolver Me dice No, no, no pasa nada Si lo tienes que devolver No hay problema Aunque esté abierto Digo, venga, vale De acuerdo Pero claro Alguien la habrá sacado Para ver la talla De la peque Entonces claro Se han quedado Todos dobladitos Y este ha abierto Esto es todo lo que he cogido En el Primark Y en el Ikea En el Ikea También tengo Los organizadores del canapé Pero como no me daban las manos Lo dejo en el coche Y mañana lo subiré Pero esos vienen muy bien Si tenéis canapé Es que encajan perfectamente Y yo tengo dividido Pues entre sábanas Luego otro tengo Con ropa de la niña De más mayor La tengo ahí guardadita Luego tengo cosas random Otro de neceseres Otro de producto Entonces al final Lo tienes todo un poco Más organizado Y cuando sale el canapé Tampoco es como visualmente Que duele la vista Sino que está todo Un poquito mejor Así que he cogido Cuatro más que me faltaban Para organizar este Y así pues poder tenerlo Todo preparadito Y todo bien organizadillo Pero bueno Creo que la verdad Que el día no ha ido nada mal Y luego también disfrutar El día con mi madre Súper bien Si que os digo Que llevo una semana Que estoy empezando a notar Una presión Abajo, abajo, abajo Que el primer día Que la noté Me asusté Que era además El domingo Justamente el día Antes de que se fuera Mi hermana por aventura Que la miré Le digo Me voy a tumbar Y me dice ¿Por qué? Digo Porque noto una presión abajo Y empieza mi hermana No me digas Que no me hubiera por aventura Y yo No, te puedes ir No pasa nada Digo Yo creo que no es nada Pero le he estado hablando Con algunas amigas Y me han dicho Que es normal Que las últimas semanas Como es normal Esa presión Pero esta mañana Que hemos estado Mucho rato andando De vez en cuando Notaba ese momento De presión ahí abajo Y me ponía nerviosa Porque decía Por favor Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Es como Dios No repasamos ahora Pero como me han dicho Que es normal Voy a intentar Llevarlo lo mejor posible Y ya está Voy a seguir con la pelota Y los ejercicios Que me están veniendo También muy bien Pero sí que os digo Que me asusté un poquito O sea Tengo que reconocer Que me encajone un poquito La primera vez Que lo noté Y llevo ya así Pues casi una semanilla Ahora mismo Con las molestias Y sobre todo Si estoy de pie Obviamente La gravedad Es lo que tiene Así que Ya os iré contando Como va esto Y a ver Si voy rotando Nuevos síntomas Si empiezo con las contracciones Que empiezo como a notarla Porque de momento Contracciones como tal La verdad que no he notado Así nada muy exagerado Lo que sí que sí Son con las patadas Por la tarde Empieza Unos patadones Y no para Pero sí que lo de la presión Ahí el primer día Me asusté un pelín Pero bueno chicos Voy a ver si reorganizo Todo esto Preparo las cositas Para mañana Porque mañana tenemos También un día Bastante intensito Que os lo enseñaré En el vlog de la semana Que viene Así que espero que de verdad Estéis muy bien Y yo os espero aquí El martes Con un nuevo vídeo ¡Chao!